Vamos a comer merluza con salsa tártara. Este es un plato realmente sencillo de preparar, pero con un resultado espectacular. Y para ello vamos a necesitar dos lomos de merluza, que le podemos pedir al pescadero que nos la abra, nos la limpie, nos quite la espina y con ella hacemos un caldito. Un poquito de sal, un poquito de alcaparras, un huevo, media cebolla, unos pepinillos y por supuesto aceite de oliva virgen extra. Vamos a preparar la base de la salsa, que es una salsa mayonesa. Así que en un vaso de batidora cascamos un huevo y después le vamos a añadir aceite. Aceite es suficiente como para cubrir el huevo y cuanto más aceite le pongamos, más espesa nos quedará la mayonesa. Podemos hacerlo también con la mayonesa comprada, pero obviamente no es lo mismo. Le añadimos un poquito de sal y ahora simplemente batimos. Y enseguida notaremos que espesa. Si se nos queda muy líquida, significará que se nos ha cortado. Ahora cogemos las alcaparras y las picamos muy finitas. Hacemos lo mismo con los pepinillos. Si podemos encontrar los que no tengan glutamato monosódico, que es el excipiente E621, mucho mejor. La media cebolla también la cortamos muy finita, lo más finita que podamos, porque no nos gustará encontrarnos trozos de cebolla en la salsa. El siguiente paso es mezclar todos los ingredientes que habíamos picado antes con la mayonesa que habíamos preparado. La mayonesa es una salsa de origen español. Su nombre real es Mahonesa, es decir, de Mahón, la capital de la isla de Menorca, en las Baleares. Sin embargo, se dio a conocer a través de Francia y allí le cambiaron el nombre por mayonesa, que es como la conocemos. Dado que es una salsa hecha con huevo crudo, sería lo ideal comerla en el mismo día. La forma más sencilla de hacer la merluza es a la plancha. En una sartén a fuego medio pondremos un par de cucharadas de aceite de oliva. Y cuando el aceite esté caliente, pondremos los lomos de merluza a hacerse. Primero siempre con la parte de la piel para evitar que se nos deshagan la sartén. Para saber que la merluza está fresca, nos tendremos que fijar en que los ojos los tenga brillantes, la carne prieta y las agallas de un color rojo vivo. El hecho de que ahora le pongamos limón a la mayor parte del pescado, viene de que antes el transporte evidentemente no era tan ágil como ahora y no llegaba el pescado en buenas condiciones al mercado. Y el limón se utilizaba para disfrazar el sabor. Pasados un par de minutos, le daremos la vuelta a la merluza con mucho cuidado para que se haga por el otro lado. Pasado otro minuto para que se haga por el otro lado, pondremos el lomo de merluza en un plato y le añadiremos la salsa tártara que hemos hecho previamente. Y hasta la siguiente receta. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. ¡Gracias!